bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en este vídeo amigos les voy a mostrar este cómo quitar los minutos de facebook cuando una vez que ustedes se han desconectado ustedes recuerdan o ven desaparece algo así como esto dos horas o según el tiempo que se ha conectado o también se puede ver aquí como pueden ver aquí la gente puede ver su última conexión a 30 minutos a un minuto así no entonces cómo hacemos para que como en este caso no aparezca nada no y a pesar que se han conectado pues es sencillo nos vamos aquí nos vamos en donde dice configuración y lo que vamos a hacer es en seguridad e inicio de sesión ver más estos son todos los dispositivos en donde se han conectado últimamente por lo cual esto se registra y aquí aparece cada cuantos minutos hace cuantos minutos se han conectado entonces lo que vamos a hacer es sencillamente nos vamos a dirigir hasta el último y salir de todas las sesiones y aquí nos dice que vamos a salir de todos los dispositivos y le damos en salir y listo ahora sí ya no vamos a no algún usuario que tenemos en nuestros contactos pues no van ver hace cuánto nos hemos conectado no y así de la manera más sencilla que se puede hacer bien espero que este vídeo les haya servido y no olviden de comentar si tienen alguna duda y suscribirse al canal para recibir más contenido interesante no lo que es en la informática y las tecnologías bien nos estamos viendo hasta otro próximo vídeo chao